Muchos he hablado de estas misteriosas personas, si son reales o no, si realmente existieron. ¿Qué fue ese misterioso tribunal que las quemaba? Pero para tu duda, sí, ellas realmente existieron, pero quizás no como pensabas. La primera mitad del siglo XVII fue en toda Europa la gran era de la caza de brujas. Prácticamente ningún país escapó a esta obsesión, a la que se sacrificaron miles de víctimas condenadas a la hoguera. Tampoco España. El episodio más conocido tuvo lugar en un pueblo de Pirineos Navarros, que terminó con el procesamiento en 1610 por parte de la Inquisición de 56 personas, 11 de las cuales fueron ejecutadas. Esta época estuvo marcada por el delirio colectivo por la demonología. Todo se relacionaba con el demonio, enfermedades, crisis. Al no tener una explicación lógica, recurrieran a lo simple, culpar a una entidad que vive de la maldad. Y es que las brujas servían como intermediarios para esta entidad. Uno de los mejores casos sobre esta demonomanía fue lo ocurrido en el Valle de Atena, donde nadie se libró de ser acusado de brujo o bruja. Una historia muy interesante que te dejaré en la descripción para que leas si te gusta este tema. ¿Pero cuáles fueron las supuestas brujas a lo largo del mundo que más miedo provocaron? John White, conocida como el Hada Luchadora de Bodmin. Se decía que era clarividente y que la gente acudía a ella para adivinar su futuro y sanarse de múltiples dolencias. Esta era una de las buenas, pero hay otras que lo único que deseaban era el mal para la humanidad. Margaret Jones fue la primera persona ejecutada por brujería en la colonia de Massachusetts en 1648. Fue médico y luego de la muerte de varios de sus pacientes, se le empezó a considerar una bruja. Elizabeth Sawyer fue otra que no se salvó. Era conocida como la bruja de Edmonton. Acusada de embrujar a niños y ganados de los vecinos al negarse estos a comprarle escobas. Confesó ser bruja y haber visto y acariciado al diablo. Sarah Helen, conocida por los peruanos como la Mujer Vampiro, nacida en Inglaterra, fue conocida por su obsesión por la brujería y la magia negra. Y una de las más aterradoras y conocidas que hay es Ellie Kedwar, o más conocida como la bruja de Blair. Esta, en 1785, fue acusada de engañar y embaucar a cientos de niños. Llevarlos al bosque, atraerlos con sus regalos y luego sacarles la sangre. Esto, dicho por varios de ellos, que pudieron presenciar los aborrecibles hechos y quedaron totalmente documentados. Sin duda, una época negra, pero también llena de misterios, que hoy en día, sirven para poder expandir la imaginación. No olvides compartir y darle like. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfaY. Adiós.